Pa-win, 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 pa-win El Rey León vuelve a formar parte de mi vida durante dos años. Hago el musical del Rey León en España, después en México, ahora con este live action dándole la voz a Simba. Tienen que volver a enamorarse de la vida, de volver a reencontrarse con quienes son ustedes en este ciclo de la vida. Ver una nueva versión, ver una versión con unas facciones mucho más reales, que lleguen mucho más, que sean más emocionantes. Ya está aquí la nueva versión del Rey León, no se la pueden perder en todos los cines.